Nosotros no tenemos ni una foto de Rabi Nachman, pero no deja que la segunda vejina está definitivamente con nosotros. Y eso es que a través del estudio de la Torah, tú puedes ver la cara, porque la cara de la persona es lo que es. Es el primiul, porque se llama una cara panim. Panim es la cara, pero se llama panim porque tú puedes ver el primiul de la persona en su cara. Quiere decir que si tú le miras la cara, puedes mirar lo que esa persona tiene dentro. Pero hay otra manera. El estudio de la Torah, lo que esa persona tiene dentro y puso en un libro, te ayuda a configurar su cara. Tú estás viendo el saddik delante tuya. Y eso seguro que sí tenemos nosotros, porque Baruch Hashem tenemos Likute Moharan y todos los demás farim que escribió el Rabi Nachman o Rabi Natan. Ahora, entonces, la primera vejina para anular la mala mitot es, ves la cara del saddik. Vejíu ayneja raot el moreja. Vejota vejina, cuando tú miras la cara de un saddik, me batele tamidot raot, te quita la mitot raot. Esa es la primera, la primera fase del arreglo, es que te quita la mitot raot. Pero ¿qué mitot raot te quita? Hanim shahim mishneh hayesodot, domen besomeach. Las dos primeras. Y si te quita lo que te da la vida minera, la pereza, que la persona no quiera realizarse. Alguien está haciendo un poco de ruido ahí. Mesot, Mesot, está aquí. Ya lo quité, sigue, sigue. A mí viene Mesot. Quiere decir que la persona... Que no se quiera materializar, se quiera quedar dentro de sí, como una piedra. Cuando ve la cara de un saddik, se va a inspirar. Cuando estudia la Torah, eso va a decir, ¿tú sabes qué? Yo quiero ser un saddik también. Yo quiero pedir la Shema ayuda. Yo quiero ayudar a los demás. Yo quiero hacer algo de mi vida. Yo no quiero perder mi vida. Sí. La persona se va llenando de ambición del día a la mañana. ¿Por qué? Porque a través del estudio de la Torah del saddik, o ves la cara del saddik, eso lo anima. Y también te ayuda en las ta'avot. Que la persona del día a la mañana diga... Quiere decir que las personas que tengan ta'avot, dice... ¿Qué necesidad tengo de perder mi vida mirando ahí y aquí, y comiendo, y bebiendo, y durmiendo, y entretenimiento? ¿Qué pérdida de tiempo es esa? El saddik te dice, espérate un momentito. Pero tú viniste a este mundo para algo muchísimo más importante. El mero hecho que tú estudias su Torah y ves su pnimiyu, su cara, o lo ves a él, te mata la pereza. Te mata tu falta de ambición. Te mata tus ta'avot. Y tú dices, yo lo que quiero es... Y empiezas tú a buscar a quién me puede enseñar Torah. ¿Dónde puedo ir para estudiar Torah? Eso es nada más. Ve en la cara de un saddik te hace eso. Porque el saddik de la generación se llama una madre. ¿Por qué se llama una madre? Porque tiene la shejina. La shejina está presente dentro de él. Todas las neshamot del pueblo de Israel están dentro de él. Porque de la misma manera que una mujer, una madre, le da a sus críos de beber, porque le da la leche, claro está. Pues el saddik también le transmite la Torah a todo el pueblo de Israel, a toda su generación. Por eso es que el saddik se llama una madre. Porque él sostiene toda la generación con su Torah. Y si debajo de la boca de un saddik está la miel y la leche. La leche se compara a la Torah. De vash vehalav tajat le shonech. Ahora vamos a seguir y te dice. Te explica. ¿Y cómo vemos eso? ¿Cómo podemos explicar esto? Te dice. Anurroim behush. Tú vas a ver. En la actualidad. Que shea tinok hube atzvut. Cuando un bebé o un crío está deprimido. O atzlut. O no tiene gana de nada. Que she roetimoh. Enseguida que ve a su madre entrar por la puerta. Huni taorer bisrizut gadolikratimoh. Enseguida se levanta y corre hacia su madre llorando. Se agarra a ella. Cosa que vemos a cada momento. Huni taorer bisrizut gadolikratimoh. Hainu le shorsho. Porque su madre es la raíz de su ser. De ahí viene él. Entonces la persona cuando ve a un tzaddik. Él quizá no lo vea. Pero hay algo dentro de él. Su mazal. Aunque él no lo vea. Su mazal lo siente y lo ve. Que esa persona que él tiene delante. Lo sostiene como una madre. Todos sus sustenance vienen del sardik. Y enseguida se despierta la persona. Enseguida se anima. Como un crío que ve a su madre. Tú vas a ver muchas veces. Los críos están jugando con una muñeca. O con un tren. Un cochecito. Haciendo así. O con una flecha. O con una pluma. O con un gorro de cowboy. Haciendo tonterías. Perdiendo el tiempo. Le ponen una almohada encima de un banco. Y empiezan a hablar solo. Como si estuvieran en un caballo. Pero eso es cuando. Todo el tiempo que no esté la madre. Y enseguida que entra la madre por la puerta. Ya no tienen ganas de jugar con los juguetes. Los juguetes se le hacen de más. Que se atinó. Cuando un crío está haciendo tontería. Tiene una gran taba. La pistola. El arco. El mecano. Yo que sé. Todo el caballo. Para él es como si fuera. Gan Eden eso. Tiene una gran taba. Ahora. ¿Qué es lo que se hace? ¿Timo? ¿Humashliko? ¿Tabotaba? ¿Harketefab? ¿Humosheje? ¿Tazmo? ¿Limo? ¿Todo? Tiene todos los juguetes. La mata así. Tira todo para atrás. Le impone tres pitos. Si se parte los juguetes o no. Y corre. Y lo deja todo. Dice. ¿Los juguetes? Le impone tres pitos los juguetes. Mi madre ha entrado por la puerta. Es el placer más grande que hay. Entonces la persona cuando ve el tzaddik. Le ocurren estas dos acciones. Ante nada. Lo despierta de la pereza. Le da una gran alegría. Pero también. Causa. De que todos sus tabot. Se vuelvan a cero. No tiene ningún. Ninguna necesidad. Porque el cariño de la madre. Representa un placer muchísimo más grande. Que todos los juguetes. Que todas las tabot. De este mundo. Y en ese sentido. De la misma manera que una madre. Despierta estos dos sentimientos. Dentro de un crío. El tzaddik. Que también es tu madre. Porque te da. De mamar la Torah. Tú te das cuenta que. Que hay algo que te sostiene en este mundo. Y tú lo tienes delante tuya. Esto es lo que te sostiene. Esto es lo que tú. Tienes en el subconsciente. Desde chiquitito. Tú sabes. Que esta persona. Es la persona. Tu. Tu razón de ser. Tu razón de ser. Esta persona. Tiene de. Tú te das cuenta. Enseguida. Tienes una gran atracción. Hacia él. Y hacia todos. Sus enseñanzas. Por eso te dice. Rabi Nahman. Que la primera fase. Del ticún. Es ver la cara de un sardík. Eso tiene dos. ¿No te habíamos dicho? Uno es verlo. Kipshutosh el barim. Otro es estudiar la Torah. Que es de adentro para afuera. Del primiyud. Se llega a la cara. Del sardík. Y ahí va. El ticún. De la primera fase. Que es. El atzhut. El domem. Que es la pereza. Como la piedra que está. Encerrada dentro de sí. No sabe cómo expresarse. No tiene ningún. Ninguna ambición. Está siempre parado. Y las tabot. Que él somea. Que la persona esté en un estado de. De juguetes. Que si está jugando. Con todo tipo de cosas. Que si. Los juguetes de una persona. Mayor. Coches caros. Las casas. O los relojones. Y todo ese tipo. Pero enseguida. Que el sardík. Lo tira. Todo. Y le impone a tres pitos. Y corre para el sardík. Porque se da cuenta. Que el placer. De estar con el sardík. Es muchísimo más grande. Que todas las tabotas. Bueno. Yo creo que podemos parar ahí.